qué tal qué tal amigos bueno pues hoy vamos a rellenar unos cartuchos de una impresora brother este un cliente nos solicitó el servicio y vamos a ver qué sucede ya que pues no nunca hemos hecho este servicio bueno pues vamos a extender los cartuchos primeramente vemos que se extraen de manera fácil aquí nos marca de que el cartucho ya se este pues ya lo sacamos de su lugar vamos a sacar todos los cartuchos los los cuatro y vamos a rellenarlos con una tinta para esta impresora aquí nos dice que bueno que los cartuchos no se detectan porque pues ya pues vamos a rellenar el cartucho azul vemos que tienen un pequeño orificio en la parte superior introducimos una aguja y vaciamos la tinta lentamente pues prácticamente este procedimiento vamos a hacerlo con todos los demás cartuchos solamente cambiando las jeringas por cada tinta usar uno diferente para evitar problemas en nuestra máquina además de que tenemos que cuidar de que evitar de que vaya a manchar la parte del chip donde pues trae los lectores el cartucho para que la máquina lo reconozca hay que tener mucho cuidado con estas partes pues ahora vamos a rellenar el cartucho negro igualmente introducimos la aguja en la parte superior y lentamente vaciamos la tinta recuerden que el proceso para rellenar el cartucho debe ser lo más lento posible para evitar derramas así como se muestra en este vídeo lentamente vaciamos la tinta en el cartucho bien esto ha sido todo amigos bueno pues los invito a que se suscriban a mi canal y compartan este material con todos sus amigos nos vemos en el próximo vídeo bye